El resumen ahora de Noticias Deportivas junto a Maximiliano Steinman y tiene que ver con la reaparición del Kun Agüero, nada más y nada menos, Maxi. Y mucho silencio hubo después de la asociación cardíaca de tubo, que la alejó de las canchas desde el 30 de octubre. Bueno, apareció en las redes sociales, en su canal de Twitch, para jugar como hace siempre, pero se refirió a su problema de esta manera. Bueno, gente, nada, no voy a hablar de mucho de mi tema, así que ya saben que estoy bien, así que le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron, las redes sociales en todos lados, mucha gente me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias, así que nada, no voy a hablar mucho del tema este y solo vengo acá a disfrutar del partido de hoy, del club. Y bueno, nada más que eso. Gracias por bancarme y bueno, acá estoy para lo que necesites. Tampoco me pueden, no los puedo ver, pero bueno, nada, siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados. Así que gracias. ¿Maxi? No tiene buen semblante. No. No confirma que va a seguir. Tampoco da ninguna precisión de cómo va el tratamiento. Por eso, esas palabras de algunos excompañeros diciendo es verdad, el Kun se retira del fútbol, me parece que hoy están resonando un poquito más. Bueno, y...